Cogé la tarjeta, dale el cuadro y coge la tarjeta Mira, se fue La tarjeta se fue Ah, no Te uní tarjeta, oh, wow Y te estás dando cuenta que los soldados están investigando aquí en el medio No Ahí, ahí salieron la gente de la nave Yo me llevo este cosito Yo tengo uno también Vamos a tirar los dos a la vez Cuando vayas a tirarlos me avisa Te iba a soltar las balas Me brinque sin querer ¿De balas de qué? Aquí hay una llama Era alguien ahí, es lo suyo No, gente Ya a mitad, dame balas Ellas están esperando a que tú la rompas Mira que puerco Lo puedes matar este blanco, oíte Diablo, Yari Son de la nave, oíte Me estás dando, oíte Construye Veo, lo me dejó sin leer Yo tumbé a otro Sí, tú lo tumbaste Falta uno que está tirando ese raro El que tira el cubo Ok, también, pues tranquilo, tranquilo Pues faltarían dos más Aquí viene, aquí viene ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Lo tumbé Ve después, mi gente Ustedes pueden matarlo Ay, ¿qué es eso? Construye la princesita, eso fui yo Mira, mi gente Aquí hay una escopeta táctica Esto, acuérdense que lo pueden cambiar Dame, para cambiarla, dame la gámela Yo la cojo ahora Voy a coger la... ¿Alguien tiene mesquín? Es que yo, no me brega Eso les pasa por guapes Sí, vinieron de la nave Para donde nosotros Vienen para donde nosotros Ajá, ¿viste? Y toditos nos los llevamos caedados Sí me gusta, mi gente ¿Dónde está la mierda que es esa? Ellos son mías El fusil eso Yo por ahí Por fin pude matar a uno, Julio Con la cosa esa Lo mataste Sí Con esto, sí Lo apunté para donde él Que tenía una escalera Y a la vez que se rompió Lo disparé con una escopeta Y lo tumbé No, que lo vas a activar Como otra vez No, mi crack No, tienes que bailar también Espera Dale, dale Siga bailando Sigue bailando Tiene más gente Porque si bien lo disparo Este, usted no sabe Que si yo estoy bailando Tira el chorro como quiera Nos da los dos Ya sé ¿Dónde tú estás, Yari? Aquí, aquí Estoy con ustedes No tengo materiales Ni yo Ay, Dios Dale, que estás muerto Loco Tú estás muerto Allá adentro ¿Dónde está el cabrón? Ese No, le quité 100 Buena Buena Ah, el bot lo mató ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Ya, lo queda uno, Julio El bot me ayudó a matar a este de aquí Queda uno Va a hacer matarme a una princesita ¿Ese bot? Echa el bot para acá Sí Hay uno nadando Es el bot ¿Qué es el bot? Voy a matar a este ¿Con el que hay niñas que está tirando? ¿Me imagino la para irnos? No Que quedó Creo yo La tengo que dar en el mes Ahí trae el árbol Este Voy a romper esto para irnos ¿Ok? No me da No me mola con nada Mira, no llegó La manita Ya le di Vamos a ver Hay un jumpa ahí Tú sabes poner los jumpas No, yo me voy con la nave Dale, búscame Ay, Julio Está bien Síguelo, síguelo Yo pongo el jumpa Dale, bueno No llego más para arriba Ah, la nave Es que la campo Me quedan dos tiros de la cosa esa, mano ¿Por qué se cayó? ¿Por qué te caíste? Me combate No, no me voy a montarme No, no me voy a montar 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 Para mí que eso dura un poquito ¿Eh? ¿Ah? Para mí que duró un tiempo Estaba agajado Parece, ajá Porque yo no apreté El, el, el Y ahí, pero yo tampoco te voy a disparar Mira, diabla Que hay gente Mira, acá hay uno Acá hay uno Baja, baja, baja 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 esta con princesita que le he matado a la princesita ven princesita mira i i y y y y y y y ¡En BOOSTED! No, tranquila que estoy peleando acá con Zangan. ¡Ay, mierda! Me maté yo mismo. Pero ustedes pueden ganarlas, ustedes pueden ganarlas. Ah, yo tengo un jump pad. ¿Solo este nada más? Está este y arriba hay otro. Ya había el otro. El de arriba son los que está solo. Lo vi hace un momento brincando. Y la montaña hay otro. Ya lo veo. Y la montaña hay otro. En la montaña están los otros. Uy, lo tengo un tiro mi gente. El otro. Buena. Vamos a hacer un B1. Ok, en mi crack solo queda ese que va al ron de ti. Cama de la madre, tiburón. necesitas mucha necesitas ayuda solo quedan dos o sea todo tomate y tomate da tiempo para que haya un champán necesitas eso es lo que están tratando de hacer yo le la cuidaron pues estaba fuera de zona ¿dónde está? acá atrás ¿tú lo puedes matar? ¿lo mataste? dame salud aquí queda uno aquí queda uno ah no, el principal que tenía mecha ahí el que queda está solito oye pero no hay escudo sí, aquí hay, mira yo tengo este botiquín para princesita no, princesita yo estoy aquí contigo ¿quién falta? ¿quién falta tú? te vi que yo no tengo toma yo creo que los que me están expresando es el equipo del que queda quedan dos todavía bueno bueno, no porque si me están mirando no son el equipo a mí que está nadie le queda uno es que yo estaba persiguiendo uno va a matarnos me va a ir está en la casa yo le voy a tirar la mierda a esta se fue en vaca buena, la mataste con eso no, mira la bola por donde va si, la bola fue la que le dio al rayo bueno